mande hola cachetes cómo estás está mi mujer por ahí si ella está acá señor está en la cocina no está en la sala no donde está acostada acostada a esta hora no estará con kobe yo no sé cómo se llama ese hombre pero está que hace dos horas aunque que